El motor de gasolina son las personas que trabajan en ella, porque sin personas es imposible que trabajara esto. Porque son las que interactúan contigo cuando llegan, que te reciben cuando llegas con tu vehículo, cuando te abres la puerta, la hóster que te acompaña y te toma nota, el sommelier que está pendiente de ti, de los gustos y lo que te pueda recomendar, los capitanes que van a estar pendientes del servicio, la cocina, el motor, el alma, lo mejor para mí, la parte que me toca, que somos los que vamos a dar el placer de comer, el servicio general, todos los stewards, el personal de limpieza, incluso el personal de oficinas, que son las personas que menos se ven, pero son las que ministran la economía y el control de compras del restaurante. Y tenemos a los jefes, que son los primeros, pero los dejamos a los últimos porque al final son los dueños, pero son ellos los que trabajan mucho también directamente con clientes y empresas para que esto esté donde está la posición que ocupa. Bueno, la cocina, esta casa lleva muchos años siendo restaurante, era Fellini antes, y cuando abre la cocina es como una transición de Fellini II, que fue moderno, y abre primero con Ciro Cazola como chef. Abrió en el 2012 como un restaurante formal, pero no tan formal como se ha desarrollado. Creo que a través del tiempo como que el cliente mismo te va dando la pauta y uno se va acoplando en lo que es. El menú de la casina ha sufrido muchos cambios a lo largo de todo el tiempo del que el restaurante está abierto, y está pensado para los comensales, para los clientes. Está pensado para los gustos de ellos. Tenemos cocina asiática, tenemos cocina europea, norteamericana, criolla, o sea, no nos inclinamos hacia un tipo de cocina exactamente. Yo tengo mucha tendencia a la cocina asiática, me fascina la cocina asiática, pero no es solamente asiático, claro. También tengo que hacer cocina fuera de la parte de Asia, por el cliente. El menú nosotros siempre estamos incluyendo platos, esos platos primero los ponemos de especiales, si gustan muchísimo, pues los vamos dejando y eso es una de las cosas mas dificiles, porque hoy en día el menú tiene mas de 100 platos. Y siempre revisamos, bueno, que platos sacamos, y nunca podemos sacar un platos, porque cuando lo sacamos es que todo el mundo nos pregunta, ¿por qué lo sacaron? Entonces, cada vez es mas amplio el menú, y todavía estos mismos clientes han sido diciendo, no se que comer, inventen un plato nuevo ahora con ternera, o ahora con tal cosa. Entonces, bueno, eso nos va dando a nosotros también las pautas para no dormirnos, y siempre estar dando cosas nuevas. Es cocina muy, muy de todo un poquito, es cocina para todos. Queremos que todo el que llegue aquí y se sienta a comer, pueda tener variedad, que no es una cocina enfocada de un regional, una cocina de una tendencia sola, sino de muchas tendencias. Tenemos muchos clientes no fijos, o sea, familias, regulares, full, de 4 o 5 veces a la semana, y ellos mismos nos van como dando la pauta de qué quieren next. Y me encanta, la gente tiene mañas, y hay clientes que esa es su mesa, y nadie se puede sentar en esa mesa, y hay clientes, por ejemplo, yo tengo un cliente que viene y apaga las luces, porque a él no le gusta tener mucha luz, y él llega y apaga las luces, y cuando yo llego y la luz está bajita, yo sé que él está aquí. Vamos a hablar de los platos en sí, de aquí en el restaurante. Son una pincelada, son, digamos, los que más se mencionan siempre. Tenemos la patela, que es una roza banda, típico de la zona de Alicante. Es una roza a base de camarones, sepia y calamares, todo bien picadito, para que se pueda adherir bien a la paella, cuando éste se cocina, ya que hacemos un fondo, una socarrat, un concón, para cuando llevamos la patela directamente al cliente, pueda sentir el ruido cuando la espátula rasca este fondo. La decoración, esto es, quien lo diseña al principio, son Karen y Gina H., junto a Víctor y Tina, que son mis socios, pero a través del tiempo se le han dado unos toques, hay muchas obras de arte de Víctor, hay obras de arte de él, de su colección, y hay obras de arte que él ha hecho. Y bueno, siempre estamos todos pendientes de los detalles, los libros, retapizar la silla, siempre hay como un constante, o sea, no es como, bueno, cerramos y remodelamos, no. Aquí todos los meses o cada dos semanas, yo te diría, hay un cambio. O estamos retapizando una silla, o estamos cambiando un sofá, o cambiamos los libros, lo que sea. Y la idea es que se sienta acogedor. Por eso ven tantos objetos, mitad de mi casa está aquí. Mi esposo dice que cada vez que viene, ah, pero esto está en la sala de mi casa. Pero bueno, es eso, es irle dando como ese ambiente todo el tiempo. También tenemos un corte de carne, que es el tomahawk. Es un corte prime, certificado Angus, de la compañía. Es de gran marmoleo, por tratarse de un prime. Lo cocinamos en el josper, un horno de carbón, y lo servimos con unas papitas baby salteadas, con una mantequilla clarificada, aromatizado con un poco de romero. Tenemos también una entrada, que es un carpaccio pegado, que es un carpaccio de carité, terminado con una mantequilla mistura, una mantequilla japonesa. Le damos un golpe de horno con un poquito de queso parmesano, por la parte de arriba, y lo terminamos luego con un pico de gallo. El cliente lo recibe, es un plato que sale muy caliente del horno, pero tiene el gusto de raspar el plato y sacar este pescado que se ha cocinado con la misma mantequilla de mistura. Tiene un gran sabor. Hay todo un backstage que la gente no ve, obviamente. Nosotros arrancamos desde las 9 de la mañana, un poquito antes, 8 y media. Todo a la parte de que los productos lleguen. Nos hemos vuelto como más delicados o más... Pues bueno, ya como que le vamos consiguiendo la cosa a cada proveedor, pero obviamente post-pandemia se ha hecho más difícil todo lo que es suplirnos de mercancía por miles de razones. Cuando un comensal llega aquí, yo me pongo en el lugar de él y sí, vemos el servicio, llega todo muy bien, te están dando servicio, pero ¿qué es la parte que no ven? ¿Qué es la parte que está detrás de ese cristal de allí? Pues allí somos personas que si nos pinchan sangramos. O sea, no llegamos todos los días de buen humor, hay que decirlo, tenemos problemas como todos, pero tenemos que hacer un esfuerzo, y no es un esfuerzo físico, es un esfuerzo mental, de que tenemos que dejar todo lo que tenemos de problemas, dejarlo fuera. Porque cocinar un plato que está bien hecho es porque se ha cocinado con amor. No es siempre, es todo muy película a todo el mundo, porque sí, hay una vocación, hay un amor por el trabajo, como en cualquier otra profesión, pero somos humanos, también tenemos problemas, cometemos errores, cometemos muchos errores, pero aprendemos de ellos. No nos quedamos con el error y decimos, bueno, lo siento, no lo intentamos, lo reconocemos y rectificamos sobre él. Estoy feliz que este año cumplimos 10 años. Creo que, gracias a Dios, y a todo un equipo que hay detrás, ya somos un referente de gastronomía en el país, y pues yo creo que eso es lo más importante, y es no desmayar, es seguir todos los días dándolo mejor, todos los días con el detalle, puliendo cada copa, planchando cada mantel, y mantener esa calidad que la gente espera. O sea, el que atraviesa esa puerta, quiere que lo traten como un rey. Y pues esa es la más, la más grande satisfacción de nosotros, que ese cliente vuelva, vuelva porque tuvo una muy buena experiencia. Una de las experiencias de venir a Casina es la confianza que entramos con el cliente, cuando pronto llega, nos metemos como en familia, y también el cliente consigue la bebida, el whisky, lo que él entienda que se le debe hacer aquí, se le apoya en esto. La Casina es una de las experiencias más maravillosas que tiene el país. Los vinos de la Casina son tan especiales principalmente por el cuidado que tenemos con ellos. Tenemos una cava climatizada 24 horas constantemente, el cuidado de tener añadas actualizadas. En sentido general, la Casina, lo principal es el amor con nuestros clientes, o sea, y el acercamiento con ellos. El jamón de la Casina es un jamón especial, premium, ibérico, de bellota. El corte que tenemos es una especialidad tradicional de España, que es a cuchillo, un grosor de jamón bien finito, que eso es lo que hace que el jamón tenga más también la calidad y el sabor en el paladar. Una familia. Una familia de nosotros como equipo y una familia con nuestros clientes. Es una familia y es una buena mesa, una buena conversación, un buen servicio, pero se da una dinámica especial justamente por el tiempo que tenemos. Para mí la Casina me ha hecho mejor persona. A lo personal, francamente, suena muy poético, muy romántico, pero a lo personal, como individuo, para mí la Casina me ha hecho mejor persona. Gracias. 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 Gracias.